¿No les pasa que en medio de tantas responsabilidades y ocupaciones diarias dejamos un poco de lado a la salud? ¿Sí, cierto? A mí también. Sin embargo, todos sabemos lo importante que es para nosotros el no solo vernos, sino sentirnos bien. Por eso es necesario cuidarnos y tomar conciencia de qué puede llegar a ocurrir si no tomamos ciertas precauciones. Por eso a ti que estás viendo esto, te invito a que vengas conmigo a descubrir qué dudas tienen algunos de los jóvenes en Barranquilla en lo que a salud se refiere. Acompáñame. Por lo mucho que me importa mi salud, ahora mismo se están viendo muchos problemas con el cáncer. Cácer en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, se están desarrollando mucho y me gustaría saber mucho sobre el tema. Mi salud me importa, me interesa saber más sobre la alimentación saludable. Creo que tengo muchas falencias y necesito y quiero aprender más sobre esto. Porque mi salud me importa, me gustaría saber más sobre los horarios del sueño. Porque yo suelo pasar mucho tiempo tanto estudiando como en mi tiempo de ocio. Porque mi salud me importa, me interesa saber sobre los trastornos alimenticios. Bueno, a mí me importaría saber cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA, ya que casi no se habla de ese tema. Porque mi salud me importa, me interesaría conocer más sobre la enfermedad del Parkinson, ya que no tengo conocimiento de ella y mi papá padece de esa enfermedad. Porque mi salud me importa, me interesa saber más sobre salud mental, ya que es un ámbito muy poco respetado, muy poco investigado y muy necesitado hoy en día. Porque mi salud me importa, mi salud física, porque es lo que me permite estar el día a día trabajando para esta sociedad. Porque mi salud me importa, quiero saber más sobre temas de alimentación. Principalmente porque cada vez vemos que la gente se cuida menos a la hora de consumir alimentos, ya sea porque siguen dietas que pueden llegar a ser peligrosas o por lo contrario, pueden llegar a consumir grasas de forma tan constante que pueden llegar a sufrir enfermedades de sobrepeso. Porque mi salud me importa, quiero saber más sobre el Alzheimer. Porque mi salud me importa, quiero saber más sobre la alimentación. Es importante que los jóvenes se interesen y estén al tanto de temas relacionados con la salud, ya que esta es la población que menos frecuenta los centros de salud o puestos de salud, teniendo en cuenta que es donde generalmente nos sentimos muy llenos de vida, físicamente estamos en una etapa en la que nos queremos comer el mundo, pero también es una etapa donde preventivamente podemos hacer mucho énfasis en prevenir enfermedades que más tarde puedan repercutir. Y somos la población que más afecta con embarazos a temporal edad, con el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es de manera muy importante que los jóvenes asistan de manera preventiva a entidades de salud que conozcan temas relacionados con su alimentación, con su actividad sexual, con todo lo que se puede prevenir desde estas edades para no tener repercusiones negativas al futuro. Y si a ti también te importa tu salud, recuerda estar pendiente a nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.